Y esto es para mi gente joven, los que piensan que no te va a pasar nada, mira, esto es un tremendo ejemplo de un muchachito joven con la vida por delante que casi se muere, casi se muere, el tipo estuvo a punto de morirse. Pero es acerca de un joven de 20 años, él tiene una cuenta en TikTok, él es un TikToker, un influencer, un culturista también, ¿verdad? O sea que él practica este estilo de vida culturista y a su corta edad de 20 años sufrió un ataque cardíaco. Adivina por qué. Por el uso de los esteroides anabólicos. Y tú a lo mejor tú estás pensando, pero este chamaquito es muy joven, 20 años, con problemas del corazón, con un paro cardíaco, como que no me cuadra, ¿verdad? Hay algo más ahí. O sea, esto es algo lógico que tú pienses de esta manera, ¿verdad? Yo entiendo, pero este si tú escuchas la historia de este muchachito, este muchachito es una persona muy honesta, muy abierta en su cuenta de TikTok y habla acerca, ¿verdad? Del uso y el abuso de esteroides a una temprana edad, no me lo vas a creer. O sea, no me sorprende, ¿verdad? Pero a una temprana edad de 15 años, un chamaquito joven, 15 años, ¿ok? Y él entró al mundo de la química era porque se quería parecer a sus influencers, se quería parecer, ¿verdad? A las personas que él admira en las redes. Se quería poner más grande, se quería poner más fuerte, y empezó a investigar, a meterse en los foros, a preguntar, ¿verdad? Y él decidió entrar al mundo de la química a su corta edad de 15 años. O sea, el chamaquito habla claro, el chamaquito te dice que él comenzó con SARMS. Él comenzó con estos moduladores selectivos de los receptores de andrógeno, ¿ok? Y tú puedes ver su transformación, ¿verdad? De este, desde cuando él empezó a cuando él estaba, ¿verdad? Empezando con la química. O sea, el tipo comenzó con los SARMS, después de los SARMS se graduó, y él abrió los ojos, ¿verdad? Y decidió utilizar esteroides anabólicos. O sea, él habla acerca de que él ha utilizado toda esta hormona de crecimiento. Escucha bien esto. Hormona de crecimiento a estas corta edades. Y tú puedes ver también la transformación de él, de cuando él comenzó a tres años con la química. O sea, el tipo lleva cinco años con la química y ya tiene un paro cardíaco, ¿verdad? Pero tú puedes ver la transformación. ¿Por qué? Por la presión de las redes. Se quiere parecer un influencer. Él te dice a ti, ¿verdad? Que él comenzó pensando que no le iba a pasar nada, que es un muchacho joven. Y que, ¿verdad? Como él está joven, él puede hacer muchos ciclos ya que no le va a pasar nada, ¿verdad? Y él habla. Él dice que ha visto que ha habido temporadas que no ha parado. Él ha seguido continuamente por años y no ha parado, ¿ok? ¿Por qué? Por los factores psicológicos. Él habla hasta de la vigorexia, ¿verdad? Él te dice, mira, ¿por qué yo iba a parar si voy, verdad? No me voy a ver como me estoy viendo ahora. Voy a bajar mi masa muscular. No voy a tener el mismo look estético, el mismo look cosmético, ¿verdad? Que te puede dar ciertos compuestos y la gente va a dejar de seguirlo. Y por eso él decidió, ¿verdad? Seguir para adelante, no parar y no darle el break que necesitaba su cuerpo. O sea, el tipo estaba en blast permanente, perma blast. ¿Ok? Por cinco años, hermanos y hermanas que me están escuchando. Algo triste, ¿ok? Algo muy, pero muy triste. No vale la pena, hermanos. O sea, no vale la pena poner en riesgo tu salud. Y esto es para mi gente joven. Y los que piensan que no te va a pasar nada. Mira, esto es un tremendo ejemplo de un muchachito, ¿verdad? Joven con la vida por delante que casi se muere. O sea, casi se muere. O sea, el tipo estuvo a punto de morirse. O sea, si no iba, si no fue al hospital a tiempo, si hubiese muerto, hubiese sido otra, otro mensaje el día de hoy. ¿Verdad? ¿Ok? Así que la moraleja de esta historia, ¿cuál es? ¿Ok? La moraleja de esta historia es, tú entras al mundo de la química. No vale la pena. O sea, esto es una vida como siempre yo lo digo. O sea, cuando tú entras, tú te vas a quedar adictivo. Esto te va a gustar. Así que no pienses que porque tú eres una persona joven, esto no te puede pasar a ti. Oh, pero a lo mejor él estaba abusando. Sí, o sea, él estaba abusando. El tipo utilizaba todo en el repertorio. Hasta hormona de crecimiento. ¿Ok? Pero, o sea, imagínate tú que a ti te pase esto en un año. En seis meses. En tu primer blast. Que salgas con problemas crónicos de órganos. ¿Verdad? O te dé un paro cardíaco después de un año y medio. Después de dos años. Tú no sabes cuántos hermanos y hermanas del mundo del culturismo que han estado en este estilo de vida. Ya no están el día de hoy en esta tierra. Lo que pasa es que no son conocidos. No son tiktokers. No son youtubers. No son influencers. Y no conocemos de estas personas. Y él lo que está tratando de hacer hoy en día es decirle a las personas que no vale la pena. Y él te lo dice. Please, reconsider your health. Go talk with your doctor. Get blood work done. Take lower doses. Do anything you possibly can in order to reduce the risk of getting a heart attack or suffering other diseases. Like I just suffered and went through. Normal heart is supposed to squeeze around 55 to 60% of its max capacity. Mine is now squeezing a 25%. And because of that, a blood clot formed in my heart. And it traveled up into the arteries of my heart. That's very serious. I almost died. Even if it was like longer than 10 minutes, I would not be here today. Y él te lo dice. Esto es una porquería. Esto no vale la pena. Él ha cometido un error. Él quisiera darle atrás al tiempo, ¿verdad? Pero ya no puede. Ahora él necesita tener mucho más cuidado con su estilo de vida para que esto no se haga más crónico y las cosas vuelvan a normalidad. Así que, nada, espero que esta historia, ¿verdad? Les traigan conciencia a todos ustedes. Mira, compitas o no compitas. Si tú piensas, si tú piensas competir, yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero si tú piensas que tú al ser competido al ganar una tarjeta de profesional vas a vivir la vida loca como un influencer, como un modelo fitness, tú estás equivocado. No son muchos. Son pocos las personas que viven de este estilo de vida, ¿ok? Son pocos. Si tú piensas que al competir te vas a hacer millonario, porque así pensamos muchos, ¿ok? Que al competir te vas a hacer millonario. Esto es, estás totalmente equivocado, ¿ok? Estás totalmente equivocado. Está bien que tú quieras mejorar tu físico, que tú quieras llevar tu físico a lugares, ¿verdad? A ambientes que nunca tú lo has llevado anteriormente, empujando, ¿verdad? Tu biología, tu genética, etcétera, etcétera. Eso está bien, ¿ok? O sea, pero hazlo de una manera responsable. Hazlo de una manera inteligente. Hazte tus exámenes de laboratorio. ¿Ok? Antes, si puedes, durante, pero después, para ver cómo quedaste. ¿Ok? O sea, hazlo. Yo no sé por qué estamos ciegos. O sea, esto está, esto está fuera de control. Discúlpame. Y esto se va a poner peor. ¿Ok? O sea, estamos viendo un incremento en, este, en el tránsito que estamos viendo en las redes sociales con Influencer Fitness. ¿Ok? Y queremos parecernos como ellos. Queremos tener el estilo de vida como ellos. Y pensamos que tener un físico, este, armado, ¿verdad? Bueno, nos va a llevar a ese camino. Y empujamos el físico a lo loco. ¿Ok? Y esto no es así. Esto no es así. ¿Ok? Hay otra vida más allá del fitness. Dedícate. Sí, dedícate al fitness. Está bien. Pero dedícate a estudiar. ¿Ok? O sea, este, saca buenas notas. Estudia. Edúcate. ¿Ok? En tu tiempo libre también piensa acerca de un negocio. Hacer dinero por el lado. No todo es el fitness. Tú te puedes, tú puedes hacer dinero de un montón de maneras. Pasa que tienes que buscar el nicho tuyo. Tienes que buscar que soy bueno. ¿Ok? Sí, soy bueno para el fitness. Además del fitness, ¿qué más eres bueno? Mira, yo no vivo del fitness. Yo no vivo del fitness. Yo tengo un trabajo. ¿Ok? Yo fui a la universidad. Tengo tres carreras. No tengo una, tengo tres. Coach Eddie es un nerd. Ok, tengo tres carreras. ¿Ok? Sí, soy asesor tiempo, no a tiempo completo, ¿verdad? Esto es como si fuera tiempo medio, como tú lo quieras llamar. Ok, pero yo no vivo del fitness. Ok, mira, a mí me han salido patrocinios, me han salido agencias de modelaje para modelar en, 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 en este, ¿cómo que se dice? En calzoncillos, ¿ok? En ropa, ¿verdad? Pero yo les he dicho que no. Ok, tengo mis razones personales, ¿verdad? Pero no hay, no hay dinero ahí. Ok, o sea, tú piensas que modelar te va, te va a dar dinerito. No, ok, esto no, no te da. Pero así te da más fama, te da más publicidad, te da, este, más cloud, especialmente ahora con las redes, ¿verdad? Mira, me han salido sponsors de marcas de, de suplementos naturales y no naturales, pero de modelaje, hermano, me sale a menudo. Yo te puedo decir que básicamente dos veces al mes me sale una agencia de modelaje que me quiere pagar pasajes para ir a otro estado a tomarme fotos. Me salió uno en California, ¿ok? Yo le dije que no, ¿ok? Yo le dije que no, ¿por qué? Porque pregunto acerca de la paga, ¿verdad? ¿Cuánto paga? Mira, esto es, o sea, ¿para qué voy a dejar lo sólido, verdad? ¿Para qué voy a comer pescado si estoy comiéndole langosta? ¿Qué imposible, imposible, verdad? Imposible. Ok, yo ya tengo 38 años, pero lo que te trato de decir es, está bien que puedas monetizar tu físico, pero no te vas a hacer millonario compitiendo en el Olimpia, ¿ok? Ni te vas a hacer millonario compitiendo a nivel nacional o a nivel profesional, ¿ok? La recomendación que yo te doy es que te hagas una carrera, ¿ok? Que tengas otros oficios adicionales al fitness. Esto de estar, ¿verdad? Pensando en los hierros, pensando en comer, pensando en descansar, las 24, 7, 365 días al año no es saludable. Eso es un problema psicológico también. Vamos a trabajar en otras habilidades que te pueden ayudar en el futuro, para conseguir un trabajo buenísimo cuando salgas de la universidad, ¿ok? Así que ese es mi consejo del día. Ese es, ¿verdad?, el consejo grande que te puedo dar como si fueras un hermano, como si fueras un familiar, ¿ok? No te dejes llevar por esta gente de las redes. ¿Ok? Y tú no sabes cuántas mujeres se han muerto. Mujeres, ¿ok? Que quieren tener las nalgas más grandes, quieren tener los pechos más grandes, quieren hacerse la liposucción, quieren sacarse aquí, ponerse más piernas, más pantorrillas, etcétera, etcétera. Y mira, ya no están aquí hoy en día por cuestiones de las redes. Así que vamos a dejar esta vaina, vamos a hacer conciencia y vamos a darle duro a esta vida, que esta vida es preciosa. Así que aquí estamos para ayudar a la manada. Fue un placer traerles este contenido el día de hoy. Si no te has suscrito al canal, mira, tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal salga más fuerte, que esta manada crezca, ¿verdad? Sígueme en mis redes. Yo estoy en Facebook, yo estoy en Instagram, tengo un Patreon. Sí, tengo un Patreon con información acerca de farmacología deportiva que no puedo traer en YouTube por cuestiones de censura. Y si necesitas que este viejito, ¿verdad? Que este señor mayor ya te lleve, te ayude con los objetivos y metas que tú tienes para tu físico, mira, toda la descripción de mis redes y la descripción, o sea, y la información de mis servicios de asesoramiento están allá abajo también en la descripción de este video, ¿ok? Así que, como siempre, no te dejes engañar, te me cuidas un montón y entrena duro. Hoy vas a entrenar más duro que ayer, mañana vas a entrenar más duro que hoy. Nos vemos en la próxima, bye.